Gracias por continuar con nosotros. El ministro de Ambiente, Sidney Samuel, se realizó una visita a Izabal, donde informó que se han iniciado los trabajos de limpieza de basura en la desembocadura del río Motagua. Elementos de la Brigada de Infantería de Marina del Ejército de Guatemala iniciaron desde hoy la recolección de desechos sólidos en las playas de la desembocadura del río Motagua. Venimos acá con el señor representante del Estado Mayor del Ejército para coordinar actividades y también con el señor gerente de AMSA que nos ha estado colaborando con préstamo de equipo para la extracción de basura del río Motagua. El ministro aseveró que mantiene acercamiento con empresarios que pueden llegar a instalar plantas de recolección de desechos sólidos sobre la cuenca del río Motagua. Una de las actividades importantes es establecer cómo vamos a sacar la basura que se está apilando pues ahí a un lado del río y para eso estamos contactando con recicladoras y que también trabajan con la producción de energía a partir de los desechos sólidos. Comunitarios del sector esperan que en esta ocasión sí se realicen acciones, ya que por años vienen reportando la problemática y solo se han llegado a formar comisiones sin acción. Nosotros como por ser área protegida, nosotros toda la información se le hemos transmitido a CONAP que es el encargado de tener toda la información, ya fue divulgada, no se tomó en cuenta y esperamos de que al final se logren objetivos claros porque en papel cabe un montón de cosas, pero ya en la realidad nosotros tenemos que ser claros. De esta cuenta se espera que autoridades en esta ocasión sí accionen para darle solución a la problemática del río Motagua que por años ha afectado esta región. Para el noticiero Guatevisión, desde Izabal, reportó Donny Stewart. Y en otra información, el presidente del Congreso anunció que en los próximos días se dará a conocer un nuevo listado de trabajadores que serán destituidos por diferentes causas, mientras otros aplican el retiro voluntario. Cuando lo discuten junta directiva, eso es un listado de técnicos, de los directores que pasan nombres y de todo, que van acomodando las cosas de la ley. Sí, entonces es cuando llegue el momento. No sé, niña. ¿Si son más de 200? No sé, no sé, están tranquilos, ya va a llegar. No, 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 son números que se van dando con las cosas que se están haciendo. Parientes de diputados, gente que gana más que los diputados, todo este tipo de criterios son los que se están tomando en cuenta. Y el Ministerio de Ambiente reconoció el trabajo que Julio Baldomero Asiquicem ha emprendido para la conservación de las cargas hídricas, resaltando las cuencas del río Polochiquic y Cabón. Este país nació con árboles, la tierra, el planeta nació con árboles, con montañas, con agua suficiente, con ríos, con lagos, etc. Pero somos todos los que de veras hemos destruido esto. Es una gran satisfacción estar aquí. Ojalá que nosotros como institución siempre podamos apoyar. El galardón protector de la naturaleza de la tierra está destinada a la población indígena y hoy fue Julio Baldomero Asiqu el homenajeado. Su trabajo se inició en el 2007 para proteger la cuenca del río Cabón y Polochiquic y el proyecto se ha extendido a nivel nacional. Y ahora, 285 mil familias reciben un incentivo forestal. Asiqui indicó que el reconocimiento se convierte en un compromiso para seguir en la protección del recurso natural y recordó al gobierno dar mayor atención al tema ambiental. El día que tengamos esa política pública de Estado y nos apropiamos de todo, yo creo que nadie lo va a cambiar. Con enfoque y desarrollo al mejoramiento de nuestro medio ambiente. Al iniciar el acto de la entrega de reconocimiento se hizo con una invocación y se pidió la protección de los recursos naturales. También asistieron vecinos de la comunidad de Tactic, donde empezó el proyecto. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Héctor Chutuco. Y en este momento tenemos noticias del mundo. Destaca el quinto ensayo nuclear realizado por el régimen de Kim Jong en Corea del Norte, que aumenta la preocupación por un país que amenaza precisamente o que usa la amenaza atómica para disuadir a la comunidad internacional. Una noticia que ha sido condenada alrededor del mundo. Esta es la información completa. La presidenta surcoreana dijo que se trató de una imprudencia fanática y el presidente Barack Obama advirtió que Estados Unidos nunca aceptará al país asiático como potencia nuclear. Japón denunció a Corea del Norte como una nación al margen de la ley. Seúl estima que es la explosión más potente de las registradas hasta la fecha en su vecino del norte. Pyongyang alardeó de una tecnología que cambiará el panorama tecnológico del país y que desafía tanto las duras sanciones internacionales en su contra, como la intensa presión internacional que desde hace años busca frenar sus ambiciones nucleares. En Latinoamérica, el gobierno del presidente argentino y el de México expresaron su energético repudio ante el nuevo ensayo nuclear. El sismo de magnitud 5 detectado es el mayor de los cuatro anteriores, asociados a pruebas nucleares norcoreanas, según la Agencia Meteorológica de Seúl. La ONU consideró que un éxito en las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Siria supondrían una gran diferencia para la ayuda humanitaria y el proceso político de la región. Si tienen éxito y la ONU ha estado involucrada activamente en el apoyo a esas discusiones y esperamos que apoyando las conclusiones, las conclusiones harían, seamos francos, una gran diferencia. Turquía y la Unión Europea intentaron reducir las tensiones que ensombrecen su relación luego del faído golpe de estado del 15 de julio y las amplias purgas que le siguieron. Los elementos claves en los que acordamos trabajar son hablar más entre nosotros y un poco menos sobre el otro, mostrando respeto total y recíproco. Un tren de pasajeros se descarriló en Galicia provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas un turista estadounidense. El percance también dejó 48 heridos que fueron llevados a hospitales. El convoy pertenece a una máquina y tres vagones que viajaba entre España y la vecina Portugal. Finalizamos con el Aconte Ser Internacional, soy Alejana Martínez. Para mí fue un gusto informarle que pase un buen fin de semana. Empieza el principal festival de Cire de Centroamérica, el Ícaro, que llega a su décimo novena edición. Regresamos con eso y más. ¡Gracias!